... Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por... ...muchas gracias por venir. La convocatoria esta, que desde noviembre estamos liados con ella... ...y se ha aplazado en varias ocasiones, primero por otros motivos... ...y después ha sido por las fiestas navideñas, en definitiva... ...lo que se pretendía era hacer una explicación, una memoria... ...más o menos de nuestra actividad durante el año 2018... ...de la actividad del área. Esto comprendido dentro del espíritu que tenemos... ...que tiene este equipo directivo, desde hace año y medio aproximadamente... ...de comunicación con los ciudadanos, de todas las cosas que se hacen... ...de que el ciudadano tenga accesibilidad a toda la información... ...tiene accesibilidad a listas de espera, tiene accesibilidad a consultas... ...a noticias, tanto por notas que damos a los medios... ...como por nuestra actividad cada vez más desarrollada dentro de las redes sociales... ...como no puede ser de otra manera, ya que hoy día es por donde más se difunde... ...y de hecho estamos teniendo bastante aceptación con eso. Se dan consejos de salud desde las redes sociales y demás. De todas maneras, voy a ser un poco corto en la explicación de esto... ...porque se va a hacer una comunicación posterior... ...y creo que lo otro, que es la memoria, es lo más importante... ...porque es desde noviembre lo que queríamos hacer. La realización de esta memoria y un poco de explicar la situación del área... ...dada, como digo, dentro de esta política de información que vamos a hacer... ...que estamos haciendo, porque se ha vertido a la ciudadanía... ...una serie de noticias que, en un momento dado, yo entiendo perfectamente... ...como ciudadano que soy también, que han podido llamar a la alarma... ...e incluso ha habido un momento que desde determinados sitios... ...se ha hablado incluso hasta de cierre del hospital... ...son unas cosas que en principio no tienen ningún tipo de explicación. Esto nos aúsa, esto nos es una maravilla. Todo el equipo directivo y todos los profesionales, sobre todo... ...que cae todo y recae todo el peso de la atención en los profesionales... ...están dando todo lo que pueden y más para que esto salga adelante... ...para que la atención a los ciudadanos sea la mejor posible. Pero, evidentemente, tenemos carencias. Y tenemos carencias que no son únicas y exclusivamente nuestras. Son generalizadas y más agudizadas en determinadas zonas de nuestro entorno... ...en determinadas zonas de Andalucía. ¿Por qué? Pues por la accesibilidad más difícil... ...porque son sitios en los cuales son, digamos, entre comillas... ...menos atractivos para vivir y demás para los profesionales. Eso, unido a la escasez de profesionales en todas las especialidades... ...incluida medicina de familia, que es un puntal muy importante... ...dentro de lo que es la estructura sanitaria... ...porque es el médico referente de todo ciudadano... ...pues claro, eso causa dificultades y no vamos a decir... ...no me oiréis nunca decir que esto es maravilloso... ...y que estamos aquí al 100% de todo. Y eso era lo que yo pretendía trasladar. Ver la realidad que existe, ver qué actividad se saca en nuestra área... ...y exponer las dificultades que tenemos y en qué sitios tenemos las dificultades. Como ha dicho al principio Juan Luz, no quiero que esto sea un discurso... ...me interrumpís cuando que hay, la duda que tengáis y demás. He hecho una pequeña presentación y sobre esta presentación, de manera sucinta... ...vamos a ir exponiendo la situación. Como esto me parecía importante, esta misma presentación se hizo... ...en la Comisión de Participación Ciudadana, a la cual pertenecen ayuntamientos y asociaciones. Y eso lo hicimos justo después de la mesa esa que se celebró en el recinto ferial... ...una mesa que hubo ahí de una creación de una plataforma... ...en la cual se virtieron, porque yo vi el vídeo como lo vio todo el mundo en Facebook... ...se virtieron una serie de noticias y de informaciones... ...que no eran informaciones, eran desinformaciones, que lo único que hacían era alarmar a la ciudadanía. Bueno, pues voy a empezar con esto. El área sanitaria, esto es una descripción demográfica. Como sabéis, esta área se caracteriza por dos cosas fundamentales. Una, la pirámide poblacional. Tenemos más del 25% de las personas a las cuales atendemos, tienen más de 65 años. Y, por otra parte, la dispersión geográfica, que es enorme. Esas son dos dificultades importantes a la hora de la atención. ¿Y qué recursos tenemos? Pues el hospital, que es un hospital de índole comarcal... ...que es hospital de referencia del hospital de alta resolución del Valle del Guadiato. Nosotros somos hospital de referencia de ellos. Y a la vez nuestro hospital de referencia es el Hospital Reina Sofía de Córdoba. ¿Vale? Entonces, esa es la estructura funcional que tenemos de especializada hospitalaria. Perdón. En la atención especializada, ¿qué situación tenemos? Bueno, durante el 2018, ¿qué problemas hemos tenido? Aquí están recogidos los que persistían en el momento que yo hice esta presentación. Pero, anteriormente, también teníamos déficit de especialistas en las especialidades de dermatología y de otorrinos. No es cierto que aquí los profesionales no vengan por contrataciones que sean deficitarias, que sean cortas y que tengamos malos contratos. Deciros que, por ejemplo, otorrinos y dermatología están totalmente cubiertas y los profesionales que han venido tienen un contrato de interinidad. O sea, es el mejor contrato que se puede tener en cuanto a tiempo. Vamos, tan solo está superado por una persona que tenga plaza en propiedad. Y para eso, como sabéis, hay que presentarse a una oposición. O sea, es el mejor contrato que se puede tener. De hecho, en urología teníamos un urologo al cual se le dio el mismo tipo de contrato, pero que, bueno, por decisión personal suya, en el mes de agosto se fue a otra provincia, también de nuestra comunidad autónoma. En principio fue una decisión suya personal. No fue porque estuviera mal contratado ni el contrato fuera corto ni nada, porque también tenía una interinidad. Entonces, hematología ya está resuelta. Teníamos una baja que fue cubierta y además fue cubierta con un contrato prolongado. Y este contrato prolongado incluso persiste. Ahora mismo tenemos hasta un hematólogo, entre comillas, de más. Y después los principales problemas que tenemos son urología y anestesia. Anestesia es el que, en un momento dado, incide más. ¿Por qué? Porque es una especialidad transversal. El que, en un momento dado, no tengamos anestesista afecta a todas las especialidades quirúrgicas. Si tú no tienes anestesista no puedes hacer intervenciones con anestesia general. Entonces, bueno, eso corta mucho la actividad. Y después, concretamente, en el servicio de urología, en un momento dado, la jubilación del jefe de sección, más el abandono de esta plaza que ocurrió en el mes de agosto, hizo que nos quedáramos con un solo especialista en urología. ¿Qué hemos hecho? Bueno, aparte de ofrecer contratos en las condiciones que os estoy diciendo, y lo hemos ofertado utilizando el Colegio Médico como portavoz, hemos utilizado las sociedades científicas, por supuesto la bolsa de empleo que tiene el SAS, y todos los medios que hemos tenido. Además de eso, hemos tenido contactos tanto con la Dirección de Asistencia Sanitaria como con interprovinciales, con nuestros hospitales, sobre todo nuestro hospital de referencia. Haciendo una serie de propuestas, o propuestas que también lo han hecho ellos, y entonces lo que hemos establecido en estas dos especialidades, con funcionamiento ya que está decorrido desde el mes de octubre, es un trabajo en red. ¿Qué significa esto? Significa que especialistas tanto de anestesia como de urología suben aquí a Pozo Blanco y realizan actividad. Con lo cual, eso conjunto con el trabajo de nuestros propios profesionales, y como digo, gloria bendita lo que están haciendo, ¿qué es lo que está resultando? Pues está resultando que, evidentemente, con la falta de estos especialistas, se generó una bolsa de lista de espera, y esa bolsa de lista de espera, evidentemente, y lo digo con toda claridad, en un mes y en dos meses no se va a arreglar porque es imposible, pero se está minimizando gracias a la colaboración del trabajo en red con nuestro hospital Real Sofía, que todos los meses nos va comunicando las guardias que vienen a subir, que asumen y que van haciendo, con lo cual nos permite que nuestros propios profesionales, en el caso, por ejemplo, de anestesia, se pueden abrir más quirófanos de general durante todas las semanas, y vamos haciendo la programación dependiendo de la ayuda que estemos recibiendo y del trabajo en red que estamos recibiendo. También estamos estableciendo, en esta semana pasada lo he estado haciendo, algún acuerdo del cual estoy pendiente con la empresa pública, con la agencia sanitaria del Alto Guadalquivir. Como sabéis, como he dicho antes, Peñarro ya tiene relación con nosotros, y entonces vamos a establecer también, igual que nosotros damos una ayuda en determinadas especialidades, de las cuales ellos son carentes, y nosotros estamos ayudando, le hemos pedido ayuda en la especialidad, sobre todo en anestesia, que es la que nos parece más fundamental ahora mismo, porque, como digo, afecta a todas las especialidades quirúrgicas las intervenciones. Esto es el resumen de, pues, todo lo que... Como veis, vamos, se vertieron en esa mesa de la zapataraforma que hubo, yo estuve escuchando en ese vídeo, que pudimos ver todo, vamos, desde que había aquí un cirugano una más, que los niños tenían que trasladarse a Córdoba porque no había pediatra, que las mujeres tenían que parir en Córdoba, una serie de cosas que no sé, porque ni siquiera... Yo lo que, en un momento dado, con la política de información que tenemos, ni siquiera se nos llamó, no a mí, sino ni siquiera a nuestra comisión de comunicación, se le informó en absoluto, ni se le preguntó en qué situación estábamos. Entonces, como veis, la plantilla de células generales está perfectamente cubierta, y no ha estado descubierta en ningún momento, medicina interna está perfectamente cubierta, incluso, como veis, hay facultativos que, porque están en su derecho, tienen una serie de reducciones de jornada concedidas por cuidado de familiares, y esas coberturas, esas reducciones que tienen dadas, están cubiertas. Incluso hay un facultativo que esas reducciones de jornada que veis aquí están cubiertas por otro facultativo, o sea que no hay ni siquiera déficit. Anestesia, ¿qué existe el problema? Pues la plantilla son siete, y ahora mismo tenemos cuatro facultativos. Cuatro facultativos, de los cuales solo tres están a amplio rendimiento, porque uno de los facultativos es mayor de 55 años, y tiene todo su derecho de estar exento de guardias, con lo cual, evidentemente, su actividad no está al cien por cien. Entonces, hay una serie de facultativos del hospital universitario que van subiendo y van supliendo guardias y demás, y permiten, como digo, desarrollar un poquito más la actividad, desarrollar un poco más de actividad, hasta tal punto que esperamos en un dos o tres meses, si continúa así la colaboración, esperamos retomar la misma actividad que teníamos en el mes de mayo pasado. Como obstetricia y ginecología, como veis, esto de que las mujeres tienen que ir para ir a Córdoba, es totalmente falso, porque está totalmente cubierto todo. Pediatría exactamente igual, en traumatología sí tenemos falta de un facultativo, pero no está afectando para nada. Hombre, lo ideal es tener toda la plantilla completa, pero no está afectando para nada la asistencia. Y urología, que es el grave problema, pues ahora mismo nada más que tenemos un facultativo perteneciente aquí, y como digo, está habiendo ya una colaboración por parte de Reina Sofía, hay dos facultativos que vienen, y no solamente intervienen en la atención a consulta, sino que además están interviniendo en montar quirófanos de general, porque normalmente hace falta un cirujano y un ayudante para poder hacer tratamientos con cirugía, con anestesia general. Entonces, como digo, eso no va a resolver el problema en un mes ni en dos meses, pero evidentemente poco a poco vamos dando bocados a esa bola que se nos había generado. El resto de unidades, es claro esto, de todas maneras lo tenéis en el dossier, no quiero ser pesado con esto, y están totalmente cubiertas ahora mismo. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? La situación del resto de la plantilla, en cuanto a personal de enfermería, auxiliares y demás, ahora mismo no existe problema, no existe déficit, incluso dentro, aquí está la dirección de enfermería presente, y no hay ahora mismo ninguna falta, se está sustituyendo todo, no tenemos problema, además no existe el problema ese de los recortes, que tanto se habla, si es cierto y puede ser cierto que hace años, como en el resto de la nación, hubo recortes, pero ahora mismo no tenemos ninguna limitación cuando solicitamos cualquier tipo de contrato y demás. No hay limitación. Limitación económica no existe en la actualidad. Además de eso, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues se están haciendo inversiones en reformas dentro del hospital. Malamente casaría esto si fuéramos a cerrar el hospital. El hospital se está renovando, como veis ahí, ya lo veis en el dossier, pero fundamentalmente se está haciendo en el hospital una cosa que creo que es importante y que se abordó desde hace, Fernando, dos años, ¿no? Empezó. Y es la remodelación entera del hospital. Primero, por dotación en las habitaciones de servicios completos, con su ducha y demás cosas que no existían, porque el hospital tenía una estructura antigua, entonces se ha modificado todo ello y además una cosa que me parece importantísima, aprovechando esta remodelación estructural, se ha hecho una remodelación funcional, de forma y manera que de las tres plantas que tiene de hospitalización nuestro centro, resulta que la primera planta va a ser todo de especial... No, ya es porque está terminada de especialidades quirúrgicas, la segunda planta va a ser todo medicina interna, las dos alas, y la tercera planta va a ser el materno infantil, con lo cual la organización funcional me parece que es la ideal, no tener pediatría en un lado y ginecología en otro lado, como era la antigua estructura de nuestro centro hospitalario. Independientemente de eso, los servicios generales siguen estando en las mismas y los transversales iguales, como es cuidados intensivos, quirófano y demás, que están todos en la planta baja. Atención primaria. Bueno, pues atención primaria, en principio tenemos también una serie de inversiones, de inversiones que se han hecho, lo veréis en el este, no quiero pormenorizar una por uno, tanto por fondos nuestros como con fondos FEDER, se han ido dotando, ¿vale? Hay también una cosa que es importante, dentro de, que lo habréis oído, de la remodelación de atención primaria y de la potenciación de atención primaria, pues se ha dotado a nuestros centros de medios diagnósticos, o sea, de ecógrafos que va a haber en los centros de salud, los cuales ya tenemos concedidos, incluso lo estamos recibiendo ahora, y dos salas de rayos en dos de los centros donde estaban deficitarios, de alta calidad, de alta gama, que se están procediendo ahora a su instalación, con lo cual la mejora es grande. Se va a establecer en alguno de los centros de salud, también analítica con química seca, que se llama, para poder hacer algún tipo de análisis dentro y poder adelantar y que se pueda finalizar más la atención al ciudadano dentro del propio centro de salud con su médico referente, que como he dicho antes, es el médico de familia, es su médico de familia. Y eso lo agradece mucho la población. Sigue existiendo, a nivel de profesionales, ocurre lo mismo que con las otras especialidades, los especialistas en medicina familiar y comunitaria, pues también hay déficit de ellos, eso era impensable hace diez años, pero ahora mismo resulta que hemos, vamos, que se objetiva año a año, que hay un déficit de estos profesionales. Estos profesionales trabajan tanto en atención primaria como en los servicios de urgencia, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Y su falta se está dando, está dando ahora mismo la cara, pero bastante, bastante. Y, bueno, es presumible, vuelvo a decir que hablo con toda claridad, que dentro de los años el déficit sea mayor. ¿Por qué? Porque la media de edad, pues evidentemente, va siendo cada vez mayor y va a haber un aumento de jubilaciones en unos años. Y, claro, si no hay una reposición, ¿qué solución tiene esto? Porque no quiero poner todo problema, la solución es tener una buena previsión de formación. Si tú tienes una buena previsión de formación de especialistas, pues evidentemente puedes tener un FISBAS de oferta y demanda cuando estos especialistas te vayan haciendo falta. Ahora, si tú vas ahora a las bolsas de trabajo del SAS y te encuentras que no hay especialistas ahora mismo disponibles, pues ocurre lo que está ocurriendo tanto en especializada de hospital, en estos casos que os he explicado, como en familia, por ejemplo, en determinadas situaciones, como puede ser el plan vacacional en verano. Tenemos problemas en el plan vacacional de verano porque no hay profesionales, a los cuales, porque además se intenta dar contratos que ocupe todo el plan vacacional, no un fulanito de copa se va de vacaciones 15 días y hacemos un contrato de 15 días. No, se contratan con contratos largos para que puedan cubrir todo el plan vacacional. ¿No es así, Fernando? Y entonces, bueno, pues no tenemos. Entonces, muchas de esas situaciones, ¿cómo se palían? Pues en un momento dado hay que hacer acúmulos de cupos, hay unos contratos de accesibilidad, una serie de cosas con las cuales podemos contar, una serie de armas con las cuales podemos contar, pero claro, que de una forma o de otra hay que reconocer que suponen una sobrecarga para los médicos de atención primaria. Tienen que, ya lo he dicho al principio, o sea, hay que agradecerle mucho a los profesionales de esta zona el esfuerzo que están haciendo. De hecho, yo he tenido una reunión hace, nada, diez días o por ahí con la atención, con atención primaria. En principio lo tuve en el centro de salud aquí hablando del tema de las consultas, habréis oído, vamos a estar, habréis oído porque está a nivel nacional totalmente lo de las consultas de diez minutos para poder atender mejor a los pacientes y demás y se ha llegado con el centro de salud una serie de acuerdos en cuanto a tiempos de consulta, en cuanto a libranza, en cuanto a intentar evitar en determinadas situaciones acúmulos de cupos y demás. Y lo estamos poniendo todo en marcha y ya digo, fue un acuerdo en que llegamos en el centro de salud aquí. Porque, por ejemplo, en el Guadiato, en Peñarroya, ya el tiempo de consulta, hace tiempo ya, estando el anterior gerente que me precedió de director de ese centro, ya se ampliaron el tiempo de consulta. Y, por supuesto, habrá que hacer un análisis de qué supone eso, qué incidencia tiene, si en un momento dado, una vez estudiado eso, nos va a hacer falta a lo mejor llevando a cabo eso alguna ampliación de personal. Pero, claro, es una cosa que, como entenderéis, cuando se lleva a cabo es cuando podemos hacer el análisis y ver en qué situación nos quedamos, ¿vale? Y después, el resto de personal sanitario, el no facultativo, pues, en principio, no hay ningún tipo de problema en cuanto a sustituciones y demás, ¿vale? Con todo esto, bueno, estos son números, como tenéis, son los datos, y con todo esto, esta es la actividad que hemos tenido el año pasado. Entonces, no se puede, creo que es injusto decir, más que nada, vuelvo a repetir, y soy muy pesado con eso, con el tema del esfuerzo de los profesionales no se puede decir que no se está haciendo nada. Hemos tenido estos ingresos, estos son ingresos, digamos, normales, entre comillas, ingresos, personas que ingresan por urgencia, desde consulta externa, porque tienen una desestabilización de su patología de base. Después tenemos los ingresos ambulatorios quirúrgicos, es decir, aquellos pacientes que ingresan para una intervención que a las 24 horas se han dado de alta. Hablo, por ejemplo, de cataratas, de patologías, los enfermos que se intervienen de temas dermatológicos, que son pacientes que no requieren un ingreso prolongado, sino que ingresan el día que se intervienen, se intervienen y se van de alta, a lo mejor por la tarde, ¿vale? Y después hay una serie de ingresos ambulatorios médicos. Estos ingresos ambulatorios médicos son aquellos pacientes que ingresan para determinadas actuaciones, ya sea de tratamiento, de ciclo de tratamiento oncohematológico, pacientes que ingresan porque, por ejemplo, se van a hacer pruebas diagnósticas que requieren una sedación. Todos esos pacientes ingresan por la mañana también, en el hospital de día, se hace la prueba, se pone el tratamiento, en fin, dependiendo de la actuación que se vaya a hacer con ellos, y se van de alta por la tarde. Y toda esa es la actividad que hemos registrado dentro del hospital durante este año. Intervenciones quirúrgicas. Hombre, no están parados los quirófanos, han operado todos estos pacientes. Ha habido estos partos en la línea de todos los años. O sea, no ha habido más, ha habido incluso un poco más de partos y ya está, vamos, no ha habido ningún corte en la actividad como se advirtió en esa información. Y las urgencias atendidas prácticamente están en el mismo nivel que el año pasado. Quizás hayan aumentado un 1,5 o un 2%. Exactamente. Tener en cuenta que el corte este lo hice yo con datos hasta finales de noviembre. Entonces, bueno, exactamente no lo puedo decir, pero, vamos, no es más de un 2% el número que ha aumentado. De hecho, además, como el año pasado el pico de gripe fue en la tercera semana de diciembre, evidentemente hubo un pico asistencial. Ese pico asistencial no se ha producido durante el mes de diciembre de este año. Se está empezando a producir ahora, en esta semana. Como en el resto del país, vamos. Las citas en consultas externas han sido estas, las pruebas funcionales que se han hecho, en fin, todo esto lo tenéis en el dosier. Constatar que, bueno, dentro de, creo que es un, vamos, además se utiliza como índice de calidad con toda esta actividad que en un momento dado tengamos 27 reclamaciones en un año dentro de nuestra atención hospitalaria, hombre, es un índice de calidad bastante, bastante bueno. Y datos de atención primaria, pues exactamente igual, vamos, que todos estos son los que se han atendido, no quiero ser pesado con los números porque he subado y digo lo mismo, con toda esta actividad dentro de todo el área de atención primaria ha habido 58 reclamaciones. ¿Vale? Entonces, evidentemente, como resumen, lo que he dicho un poco al principio, hay escasez de especialistas, tenemos todos los medios puestos a nuestro alcance para intentar obtener especialistas, los tipos de contrato, pues son, como os he dicho, los mejores que se pueden dar, es falso eso de decir que estamos quedando contratos eventuales de dos meses, no ocurre eso desde hace más de un año, no es, el espíritu de este equipo directivo precisamente es potencial el área y tenemos una actividad muy alta, nos estamos apoyando como red en el hospital Reina Sofía fundamentalmente para intentar paliar nuestros déficits que existen y ya está. En principio, nuestro interés es que la ciudadanía del área sanitaria esté lo mejor atendida y os lo dice una persona que lleva en la gestión y en la gerencia un poco más de un año y medio, que lleva 31 años trabajando en esta zona y trabajando de base y que conozco perfectamente tanto, mucho más la hospitalaria porque yo soy hematólogo y médico de urgencias fundamentalmente mi labor la desarrollo en el servicio de urgencias del hospital y ahí es donde he desarrollado toda mi labor entonces conozco la labor asistencial la conozco bastante, bastante, bastante a pie de calle. En fin, lo que queráis no quiero prorrogar más ni decir un discurso ni nada lo que queráis preguntar no sé no sé si interprete yo bien esa convocatoria que dice la plataforma ciudadana pero en algún momento se dijo que la puesta en funcionamiento del hospital de alta resolución de Piñaroya pudo afectar a este hospital por el tema de que se reducía la partida presupuestaria o no lo entendí yo eso correctamente Hombre hay una es cierto o sea en un momento dado el número de nosotros tenemos 80.000 en el área y si es cierto que parte del presupuesto evidentemente estamos hablando de que aunque parezca un poco dicotomía pero en definitiva tanto la alta resolución como o sea la agencia como nosotros SAS somos sanidad pública evidentemente entonces la sanidad pública aunque la forma de gestión de la empresa pública es algo distinta pero evidentemente si al tener asignada una población si parte de esa asignación presupuestaria parte y va ahí pero solo parte no es que lo que quiero explicar es que por ejemplo si se nos tenemos asignado 25.000 pacientes menos no significa que proporcionalmente eso desaparezca ¿por qué? porque como he dicho al principio nosotros somos centro de referencia de ellos ellos tienen una serie de en su trabajo de limitaciones en cuanto a los ingresos el tiempo de ingresos y demás y en cuanto a pruebas incluso funcionales que se realicen de forma urgente todos esos enfermos nos revierten a nosotros entonces tenemos que hacer la atención de todos esos enfermos si pero lo que ha querido decir está hablando de actividad a nivel presupuestario la incidencia de la modificación por tener el Chárez no tanto en capítulo 1 como en capítulo 2 y 4 no tenemos las mismas lo que en ese momento podría producir fue por la situación de crisis en el 2012 que hubo una serie de medidas de estabilidad económica a nivel autonómico donde hubo reducciones de algunos complementos de capítulo 1 pero no por el hecho de que profesionales de aquí se fueran llenos que estarán partidos eso la actividad sí es lo que está diciendo yo entiendo que está abogando un poco por la mejora de la gestión de la administración autonómica cuando dice que la solución a la falta de especialistas sería una buena previsión de formación de esos especialistas está abogando por que se mejore esa gestión de la administración autonómica no hay que tener en cuenta una cosa la formación de especialistas es una cosa que tiene ámbito nacional las comunidades autónomas lo único que hacen y que pueden hacer es hacer la petición al gobierno nacional de que se necesitan más especialistas y que se necesite más formación porque eso depende del ministerio tanto del ministerio de educación como del ministerio de sanidad entonces pues lo que sí se ha visto es que no ahora sino en el proceso de los últimos años bastante no ha habido una actividad a favor de ello entonces bueno es lo que se está solicitando no solamente desde nuestra parte sabéis perfectamente el movimiento que hay ahora mismo en otras comunidades como Galicia y demás la petición es esa siempre y entonces eso depende como digo más de gobierno a nivel nacional de administración nacional más que de administración autonómica la administración autonómica no puede decir tanto de especialistas voy a formar porque eso viene porque eso viene dado desde arriba puede solicitar que si ha dicho que la falta de profesionales especialistas como en áreas como la urología o la o la o la o la o listas de espera pero para concretarlo ¿cuánto de media puede estar entrenando un paciente para ser atendido? ahora mismo mira tengo datos aquí los voy a coger porque no me gusta hablar de memoria hay tres tres datos en que nos vemos vamos el de pruebas diagnósticas es menor hay dos cosas que pueden afectar la falta de especialista que son las consultas externas y por otro lado la lista de espera quirúrgica que es la más sensible ahora mismo a fecha de antes de ayer por ejemplo en las demoras en consulta de especialistas para cita desde atención primaria no hay ninguna consulta que se salga de decreto salirse de decreto es estar más de 60 días esperando la atención salvo urología por el grave problema que se generó ahora mismo en hematología hubo en el mes de octubre hubo un ligero repunte de todas maneras no mucho pero lo hubo y ahora mismo está ya todo todo corregido hematología que había falta está corregido anestesia ahora mismo la cita os digo concretamente anestesia tú pides cita ahora mismo se da pide una cita hombre la anestesia es una interconsulta porque el que lo pide es el cirugano y ahora mismo tú pides una consulta en el día de ayer y se da para el 21 de enero por ejemplo traumatología se pide una cita para el 28 de enero hay citas disponibles en medicina interna se pide una cita ahora mismo están citas disponibles al 16 de enero ahora bien como digo porque quiero ser claro en toda esta exposición porque quiero decir totalmente la verdad y que se sepa de verdad de verdad la verdad en urología que es donde existe el problema tenemos ahora mismo 90 días de demora hay pacientes fuera de decreto las citas ahora mismo en urología están para principios de abril como digo esto poco a poco porque la colaboración con urología fue más empezó un poco más tarde más que nada porque es que en el hospital nuestro de referencia Reina Sofía también tienen problemas con falta de especialistas en esa especialidad y hasta que pudimos organizar la ayuda pues poco a poco esto se irá minimizando conforme vaya actuando esta colaboración que comenzó en el mes de noviembre aparte de esa colaboración ¿la solución por donde pasa? la solución pasa por lo que os he dicho antes hombre la solución es de perogrullo evidentemente tener cubiertas las plantillas ¿cómo se tienen cubiertas las plantillas? pues las plantillas se pueden tener cubiertas habiendo disponibles disponibilidad de especialistas cosa que ahora mismo no ocurre ¿qué se está haciendo en todas las zonas? pues estamos estamos intentando porque tenemos oferta traernos eh eh profesionales de de extracomunitarios para ahora eso requiere un proceso un proceso de homologación no sé si el otro día eh hubo se se vertió una información eh desde el ministerio en los cuales los procesos de homologación a a personal extracomunitario se iban a acelerar ¿por qué? porque es un proceso administrativo que es largo eh de hecho aquí eh estamos el equipo directivo en contacto con con determinados profesionales para intentar facilitar esa eh ese papeleo administrativo que hay tanto con extranjería como por supuesto con las sociedades científicas porque tienen que tener una homologación eh totalmente correcta igual que hay eh de 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 su especialidad para poder ser contratados como especialistas entonces son las dos vías que hay pero vamos la fundamental fundamental es que haya más formación eso estamos claros si tú formas más especialistas evidentemente vas teniendo esto lo vas lo vas soslayando vas vas solucionándolo ahora que es lo que pasa que la formación de un especialista por mucho que se decidiera ahora bueno pues me estoy poniendo números de memoria eh vamos a formar a 300 anestesistas en este país o 400 anestesistas esos 400 anestesistas no van a ser especialistas en anestesia hasta dentro de 5 años aunque entraran 300 más ahí va a haber un vacío y ese vacío es el que tenemos la obligación de rellenar y de gestionar esto no es un solo problema del área sanitaria norte no, no, no como digo es un problema a nivel nacional más agudizado en determinadas zonas que se llaman de difícil cobertura aquí por ejemplo en Andalucía ocurre pues ocurre en la zona norte de Córdoba en nuestra zona ocurre en la zona norte de Huelva ocurre en la zona norte de Almería ocurre en la línea hay zonas que son más de difícil hay incluso zonas donde en determinadas especialistas en determinadas especialidades perdón no hay ningún especialista no hay ninguno no tienen ni siquiera uno para poder salir de la urgencia o de es así vamos que no es una situación única nuestra hemos oído todos muchas veces que una de las que la reproducción a los especialistas en esta zona o en otras comunidades son más atractivas que en esta zona que eso sería un motivo para los que no quieran hay más que vamos yo también lo he oído de toda la vida vamos hay una hay diferencias vamos a ver hay publicaciones sobre eso entre las retribuciones entre comunidades autónomas si es cierto y las diferencias se establecen fundamentalmente en los tres conceptos que que se que por los cuales cobra un facultativo que es el sueldo base es la los incentivos que tenga dentro de la nómina dependiendo del sitio por ejemplo la exclusividad el desempeño del puesto y demás y las guardias y si existen diferencias en cuanto al concepto de pago en un sitio o en otro pero esas diferencias muchas veces se compensan porque los conceptos son distintos por ejemplo no en todas las comunidades autónomas existe como en esta comunidad autónoma de Andalucía el concepto de productividad variable el concepto de productividad de productividad variable es una remuneración económica que se recibe anualmente que todos los profesionales todos además o sea tanto facultativos como enfermeros como auxiliares todos los todos los personal recibe al cabo del año por la consecución de unos objetivos un poco simulando vamos simulando un poco similar a lo que ocurre en empresas privadas en los cuales por los conceptos de productividad se cobra más pero si es cierto y no lo niego que existen diferencias pero por ejemplo por poner un ejemplo muy cercano que además aquí se habla mucho las personas los profesionales huyen para cobrar más a Castilla-La Mancha ahora mismo tenemos nosotros facultativos de Castilla-La Mancha que se han venido con nosotros vamos los he contratado yo personalmente ahora mismo en el tanto en primaria como por ejemplo en el servicio de urgencias hospitalarios y demás tenemos profesionales que se han interinizado aquí o sea se les ha dado un contrato en condiciones y los hemos traído de Castilla-La Mancha o sea que sí efectivamente no voy a decir que no porque además está publicado hay publicaciones sobre eso en las que en comunidades autónomas se cobra más en las que menos en el País Vasco se cobra más ahí sí hay diferencias notables diferencias notables en cuanto a a lo que la retribución neta de un facultativo entre comunidades como Castilla-La Mancha y la nuestra y demás no son grandemente diferenciales hemos hablado de especialistas la falta de especialistas pero en el tema de enfermería también hay déficit ¿no? según dicen los sindicatos bueno yo creo que no sé es un tema conceptual vamos a ver en enfermería actualmente existe un movimiento que con toda legitimidad lleva enfermería que es la asignación enfermos enfermos profesional o sea la creación de una ratio enfermo profesional eso en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma también no existe de hecho todas estas mesas que está montando de manera totalmente vuelvo a repetir legítima a nosotros vamos todo lo que sea mejorar la atención divino lo que está recabando el sindicato es una serie de firmas para poder elevar al parlamento una petición para que esa ratio exista porque esa ratio no existe aquí si hubo problemas hace tres años un poco en determinada porque claro todos los servicios no son iguales ni tienen el mismo rendimiento ni tienen la misma ocupación hubo hace creo recordar tres años dos años y medio un problema con medicina interna un problema que se soslayó con un reajuste de plantilla y reforzando un poco la esa unidad que era la que tenía más sobrecarga ha dicho que mantuvo una reunión con los profesionales del centro de salud y que se mejoraron ciertas cosas entre ellos se han llegado unos acuerdos entre ellos los tiempos de consulta no sé si me puede especificar en qué mejora y la segunda pregunta también relaciona con eso hablando con profesionales del centro de salud a veces se nos quejan de que los médicos que tienen información acaban el periodo de información y no son contratados no sé qué me puede decir respecto a esta cosa sí, las dos cosas vamos a ver primero el tema de los acuerdos es cierto me reuní con ellos y la dirección médica también y estuvimos hablando un poco de, claro todas las peticiones en un momento dado en cualquier negociación pues hay que ver qué es lo que es posible y qué es lo que es sensato llevar se han hecho dos cosas que me parecen importantes a ellos también les parece importante y de hecho se hizo entonces vamos a aumentar el tiempo el tiempo aquí estaba limitado a cinco minutos y vamos a hacer agendas con ocho minutos es sensato tú no puedes pasar de una agenda a cinco a la agenda de diez que está pedida estamos hablando del doble tenemos que ver hay una cosa que también es importante valorar cómo influye eso en la demora de ver a un paciente entonces aquí no hay demora aquí se ve al paciente en el día o las 24 horas hombre salvo que haya efectivos por medio evidentemente que esos días no hay consulta pero tenemos que ver qué incidencia tiene el que tenga una incidencia mayor o menor no significa que quede claro que es que si incide sobre la demora vayamos a decir bueno pues otra vez cinco minutos no en absoluto lo que pretendemos valorar como he dicho al principio es que si poner la consulta en ocho minutos significa un aumento significativo de demora pues a lo mejor lo que necesitamos es un aumento o un refuerzo de plantilla en los sitios donde haya eso entonces con esos datos si podremos solicitar eso por un lado después hay otra cosa otra medida que se va a llevar a cabo dentro de los centros de salud y es el que gestionen sus propias agendas que no sea de manera fría el departamento de informática del centro vamos del área el que diga oye tenéis veintitantos pacientes a cinco minutos porque a lo que cabe no yo gestiono con la dirección con el mando intermedio del centro de salud voy gestionando la agenda dependiendo de las necesidades hay que tener en cuenta que bueno que efectivamente hay pacientes que requieren no diez minutos sino un cuarto de hora para irte con ellos porque hay que explorar y demás y también es verdad y entran dentro de la manera física de una agenda en el mismo tramo es el cuando vamos a una a la consulta de nuestro médico de familia a recoger el parte de baja eso se tarda menos dos entonces bueno el que tú como médico de familia y como centro no solamente ya aumentemos el tiempo sino que además gestiones tu agenda evidentemente creo que es un elemento de mejora y como digo hemos llegado a ese acuerdo y vamos a a valorarlo evidentemente cuando pase un tiempo prudencial que puede ser un par de meses a ver cómo cómo incide en cuanto a la segunda pregunta que me hace desde como digo yo siempre he estado en lo asistencial y he tenido bastante relación con los residentes porque hacen guardia en urgencia y demás que a mí me coste desde hace dos años porque he estado presente los residentes terminan su formación en el mes de mayo hemos tenido reuniones con todos en el mes de febrero para ver sus expectativas de trabajo y se le han ofertado contratos de larga duración hay que tener en cuenta una cosa hay ha habido una cada aquí han venido residentes de otras zonas no son de esta zona entonces puedo poner claramente además porque estuvimos incidiendo bastante en ello el año pasado se hicieron tres contratos a residentes de un año de duración con posibilidad de prórroga que se ha realizado además y hubo residentes porque había más de tres que prefirieron irse a otro a otra a teníamos un residente de Sevilla porque prefirió irse a a Sevilla hubo residentes que prefirieron irse a un servicio de urgencias porque esta oferta se puede son médicos de familia y los contratos que se pudieron ofertar fueran contratos de larga duración en atención primaria que es donde realmente podían ocuparse y entonces hubo también recuerdo el caso de uno de los residentes que prefirió irse a la empresa pública ahora ofertas de contratos de larga duración hubo a todos los residentes que terminaron y os aseguro que este año voy a voy a hacer o el equipo directivo tiene intención de hacer exactamente la misma oferta a todos los residentes ahora mismo quizás haya más posibilidades ¿por qué? porque ahora mismo por ejemplo en la en la promoción que termina este año hay algún residente que además es de la zona con lo cual hombre evidentemente si tú eres de la zona tienes más posibilidades de quedarte y más pero vamos que he ofertado se le ha ofertado y además contratos de larga duración no quédate aquí un mes y me sustituye en verano con toda seguridad cuando hemos escuchado y usted supongo que también la intención del ayuntamiento ha pedido que se haga un plan estructural para la zona de la norte cuanto a atención sanitaria ¿cómo valora eso? además creo que dentro de una hora va a tener una reunión en el ayuntamiento luego también le quería preguntar en relación con esa reunión que tuvo lugar en el auditorio del recinto frial una profesional de atención primaria una doctora insistía en que ya no pueden más reiteraba ya no podemos más ¿cómo valora ese mensaje que nosotros escuchamos y la gente que estuvo allí? sí, sí yo también que lo vi en facebook hombre yo creo que lo he dicho en todo momento o sea el esfuerzo de los profesionales está siendo muy importante yo creo que en el contexto de esa reunión pues fue una declaración un poco de decir que estamos hartitos de sostener esta situación y hay que mejorarla no lo veo hombre me pareció excesivo algunas de las opiniones que se virtieron como más que nada por la alarma que se pueden generar en la ciudadanía de riesgo para la salud creo que cualquier profesional y me consta precisamente que esta profesional que además se formó en nuestra zona y a la cual conozco perfectamente no intentaba transmitir esa alarma porque es una excelente profesional sino simplemente lo que quería transmitir más que nada era un poco la desazón de continuar en la misma en la misma línea ¿sabes? no creo que fuera otra cosa y lo otro ¿el plan estructural? ah bueno sí con respecto a la reunión que tengo en el ayuntamiento hombre todos sabéis exactamente igual que yo que en pleno del ayuntamiento pues acordó una serie de cosas sobre ay perdón sobre sobre el tema de estudiar un poco la situación sanitaria del área norte de hecho hubo una serie de concentraciones aquí en la rampa del hospital yo me enteré cuando se hicieron no se pusieron en contacto conmigo y hubo una aprobación por parte del pleno de los grupos políticos del pleno de intentar formar una mesa que estudiara un poco la situación conmigo se puso en contacto el alcalde el alcalde de este ayuntamiento la semana pasada diciéndome que bueno que tenía intención de formar esa mesa que se aprobó en ese pleno y que si yo iba a asistir y yo le dije que por supuesto podía contar conmigo para lo que quisiera para toda la información y demás entonces no os puedo adelantar yo todo lo que sea vuelvo a repetir mejorar la atención en el área a los ciudadanos me parece de miedo no puedo valorar la actuación de esa mesa porque esa mesa ni se ha conformado todavía yo presto toda mi colaboración y de hecho por eso en un momento dado ha sido lo perentorio de la rapidez de esto porque esto estaba programado y lo otro ha sido una cosa que se ha surgido así de momento y me parecía que evidentemente tenía que ir y el equipo directivo de este área va a asistir a esa reunión lo que salga de esa reunión ya es una cosa que no puedo decir porque no no lo sé la idea es esa o sea es poner un poco la situación de la manera más honesta y más clara como lo ha puesto a vosotros como que no es con toda claridad ¿y alguna cosa más? bueno pues muchísimas gracias a todos y me tenéis nos tenéis a todo el equipo directivo a vuestra disposición como digo la la apuesta importante de este equipo directivo es la comunicación directa a la ciudadanía el hacer a partir de redes sociales y de comunicados todos todos los elementos en los cuales se puedan mejorar perdón la 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 situación de salud de los ciudadanos y para lo que queráis podéis contar con nosotros y con nuestro departamento de comunicación de los ciudadanos de los ciudadanos